Muchas veces, uno de los reclamos que creo que tenemos que hacernos como legisladores y que por indicación del presidente de la Cámara, el doctor Sergio Massa, hoy estamos tratando de dar un paso adelante, es esto, ¿no? Es la participación de la gente que por ahí, de las organizaciones de la sociedad civil, que por ahí no tienen voz en el Congreso, no tienen acceso al Congreso y de esta manera, de manera virtual, de manera remota, pueden ser escuchados y nosotros podemos nutrirnos de sus realidades a través de los nuevos sistemas que la tecnología nos brinda.